Estudió actuación en la UNAM. Inició su carrera participando en radionovelas. Cuando recién estaba empezado la nueva XEW en 1976, se destacó como locutora. Después se convirtió en actriz de teatro. Debutó en televisión con un papel sin acreditar en la exitosa telenovela Rosa Salvaje de Valentín. Limstein en 1987. Desde allí se consolidó como actriz de televisión. Participando en telenovelas como Amor en silencio. María la del barrio. María Isabel. Camila. Niña amada mía. Amor real y alborada entre muchas otras. Recientemente participó en la telenovela de Angélin Esma. Llena de amor interpretando a la simpática gladiola. En L980 participó en el programa Alegrías de Mediodía durante un año. Que se transmitía en vivo por el Canal 2. Alternó su carrera como actriz en su trabajo como locutora. Realizando cursos de locución. Como los que realizó los días 4, 11 y 18 de abril de 2009 en el CETEC. Además es una reconocida actriz de doblaje. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran la película Stuart Little doblando a Gina Davis. Como la señora, Little, y la película de Disney Lilo y Stitch y sus secuelas. Como la gran concejal.